Para dar cumplimiento a un compromiso de campaña, la alcaldesa de Ramos Arispe, Petita Flores, acompañada del director general de Certuc, Miguel Ángel Leal, así como del alcalde de Arteaga, Everardo Durán, anunciaron el arranque del programa de escrituración dirigido específicamente a la colonia La Soledad, sector donde sus habitantes vivían con incertidumbre al no saber a qué municipio pertenecían, si a Ramos Arispe o Arteaga. Duda que el día de ayer fue despejada. Estamos cumpliendo un compromiso de campaña del ingeniero Miguel Ángel Riquelme, de Petita Flores Borman y de Everardo Durán. En campaña se le acercaron a Petita, donde le solicitaron la escrituración. Después de alrededor de 15 años, así es, que si eran de Arteaga, que si eran de Ramos o de quién eran, llegamos a un final feliz, donde vamos a iniciar formalmente la escrituración de la colonia La Soledad. Con esta acción se verán beneficiadas más de 100 familias ramos arispenses, por lo que la alcaldesa Tita Flores agradeció el apoyo del gobierno del estado para cumplir sus compromisos. Agradecele al señor gobernador, verdad, este trámite tan importante que se va a dar para estas tantas familias, 127 familias, que van a tener este ya, por fin, sus papeles, que esa es una tranquilidad enorme y que vale oro. Everardo, muchas gracias por lo que te corresponde, que nos hayas apoyado y hoy se hace realidad. Así es que enhorabuena para todos los vecinos de aquí de La Soledad, que vean su sueño ya cristalizado. Everardo Durán, alcalde de Arteaga, señaló que este logro se debe a la coordinación que tienen con la administración estatal y resaltó estar en la mejor disposición de seguir apoyando hasta que concluyan los trámites de la escrituración. Esto se va a cumplir y gracias a todos los gobiernos, porque en esto estamos participando el gobernador, aquí mi amiga Tita, y yo le dije lo que me corresponda, les firmo. Todos los documentos que se han enviado al municipio de Arteaga para que esto se haga realidad, todos se han firmado y los que me manden los vamos a firmar. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.